En nuestro capítulo anterior... Yo era María, ya estoy bien muerta. Ahora soy la desvielada. Me dio cáncer de pulmón por todas las fregaderas que nos respiramos en las grandes ciudades. La verdad es que ahora disfruto salir a caminar a la calle y respirar el dióxido de carbón. Total, más muerta no puedo estar. Pero, ¿qué les parece si mejor acompañamos a Desvielada en una nueva aventura? No puede ser. ¡Qué manía con las camionetotas! Hoy en día, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades donde más camionetas se consumen en todo el país. Y se estima que el 84% de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México es producida por los automotores. ¿Camionetotas con un solo pasajero? ¿Minivans con dos chamacos y un adulto? Creo que hoy he visto de todo, chale. Señor, ahí se lo encargo, ¿no? ¿Te vas a tardar? No, voy aquí cerquita. No, que si te vas a tardar en darte cuenta que tu carro está muy bonito, pero es muy poco eficiente. ¡Ja, ja, ja! No, hombre. Es súper rápido. Levanta de cero a cien en siete segundos. La Ciudad de México es una de las más lentas del mundo, con un promedio de velocidad de 17 kilómetros por hora. Pues, por donde yo ando, no, ¿eh? Ah, tú tampoco eres muy rápido, ¿verdad? No, hombre. Es súper cómodo. Además, trae lo máximo en tecnología. Mira, ven. Te enseño. Si le picas este botón, te muestra un mapa con las calles. Fíjate. Esto está de locos. Reconoce mi voz. Vialidades despejadas. Buscando vialidades despejadas. Ahorita me dice varias opciones para llegar rápido a casa. Fíjate. Procesando. Las vialidades despejadas son... Tengo tres calles para llegar y son... Cerrada del Chupirul, Callejón del Aguacate, Pasaje Zócalo, Pino Suárez... ¡Pero esas no me sirven! Te tenías un lindo viaje. Hasta pronto. Pues te salió caro el juguetito nomás para que te diga lo que ya todos sabemos, ¿eh? Que si seguimos desperdiciando la energía, sí tenemos planeta para poco tiempo. Pobre, si hablas así es porque seguro la vida ha sido muy injusta contigo. Pues desde mi punto de vista la vida ha sido muy injusta contigo, ¿eh? ¿Por qué no ves mi coche? Sí, la vida te dio un carro que corre a 200 kilómetros por hora en una ciudad donde el promedio de velocidad es de 17 kilómetros por hora. Tu carro tiene cupo para cuatro pasajeros y gasta igualito de gasolina y contamina igual que una minivan. Y tu alta tecnología lo único que nos dice es lo que ya todos sabemos, que esta ciudad es una capa de carros por abajo, una nube de humo por arriba, pero eso sí, encima de todo un angelito dorado que todo lo vigila, chulísimo. Sí, la neta sí les quedó chido el angelito, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Ves ese camión rojo? Este te cobra cinco pesos y te lleva mucho más rápido a tu casa. Además tiene en la parte de atrás un angelito de esos dorados como los que te gustan. Órale, qué chido y lo del angelito es un detallazo, pero... ¿El transporte público no es de nacos? O sea, según lo veas, es más barato, llegas más rápido y sin tanto carro. Se calcula que una persona que viaja en transporte público tiene un gasto anual de 6,750 pesos, mientras que una que lo hace en un automóvil de bajo rendimiento tiene un gasto aproximado de 20,000 pesos anuales solo en combustible. ¿Ves? Según yo, es de listos. Y ustedes no se hagan, que ya sé que usan cualquier pretexto para agarrar su carro, que si me duele un juanete al caminar, que si mejor me voy escuchando mi música favorita, que si cualquier cosa. Vamos haciendo un esfuerzo por dejar de usar de a poquito en poquito nuestro carro. Ya van a ver que luego, neta, 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 lo van a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!